El video 92015 es un Ford Fiesta, modelo 2019, color azul. Unidad presentada en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, fascia, faros, dañando suspensión, y presentada en bastidores, ambos bastidores con daño, alma con daño, cofre, 60 daño en alma, daño en bastidor derecho, torcido, ruedante, daño en soporte del motor, daño en bastidor del lado izquierdo, daño en alma, alma con daño, se puede checar bayoneta, ya que está, está trabada con el marco radiador, marca bayoneta, marca bayoneta, cuenta con su batería, vemos que ha estado lateral izquierdo, saca la cadera con daño, suspensión, puertas aparentemente sin daño, lienzo aparentemente sin daño también, puertas aparentemente sin daño, sin daño en fascia, puertas aparentemente sin daño, estado lateral derecho, sin daño en lienzo ni puertas, interior, medios eléctricos, sin daño en volante, perdón, presenta daño en volante por bolsas de seguridad, al igual que piso, tablero no presenta daños, transmisión estándar, este original de agencia, este de la Centera en buenas condiciones, puertas delanteras, y presenta daño en pintura, nes de aluminio con tres cuartos de vía en llanta, este sería todo.